Equipo, un nuevo vídeo de YouTube, hoy tenemos un nuevo vídeo de RocketDig donde vamos a explicar básicamente todas las configuraciones posibles de RocketDig la mejor desde mi punto de vista y las nuevas cositas que han ido actualizando a lo largo de los años hace dos, un par de años más o menos subí básicamente la mejor configuración de RocketDig que básicamente la que usaba yo en ese momento y voy a volver a explicar cada una de esas configuraciones y además voy a explicar las pequeñas cosas nuevas que hay como he cambiado yo también algunas configuraciones después de que llevo 7 años jugando pues a medida que ha pasado el tiempo yo creo que he visto que otras configuraciones eran más óptimas que la que tenía en el pasado así que voy a dividir este vídeo en varias secciones y espero que os ayude a que obtengáis vuestra configuración más óptima pues vamos a dividir el vídeo en cuatro partes el apartado de cámara, de controles, de interfaz y de vídeo todo además que es modo de juego, audio, chat y extras todo eso yo lo tengo por defecto y no creo que haya, no sea una cosa de que yo tenga que explicar o que tenga que influya en el gameplay como tal porque al fin y al cabo eso ya dependería de tu PC de tu internet, etcétera, etcétera como veis pues bueno si queréis jugar en multipataforma queréis jugar contra gente de PS4 pues ahí lo elegís a que si queréis cuando hagáis pantalla dividida se ponga horizontal o vertical aquí pues transparentar, asistencia aquí ajustes de texto y de audio de voz pues aquí ya lo elegiréis vosotros todo eso es a vuestro gusto y veros que pone cada cosa pero vamos a empezar por la cámara vale, la cámara no hay mucha novedad como tal por no decir que no hay absolutamente ninguna desde la última vez que lo expliqué pero voy igualmente a explicar para qué sirve cada cosa primero de todo, la agitación de cámara en su momento ya lo expliqué y es básicamente como su propiedad me indica que cuando tú saltas, vuelas, etcétera la cámara como que se te mueve tiene agitación yo os recomiendo que si queréis subir de rango si queréis mejorar os lo desactivéis porque es muy incómodo no solo de ver sino que te distrae y es mucho más fluido por así decirlo que no tenga esa agitación mientras yo os lo voy explicando vais a ver ejemplos de fondo y os voy a ir enseñando cada cosa para que veáis la diferencia luego tenemos el campo visual que es el FOB bueno, lo conocido como FOB Field of View lo más recomendable es 108, 109, 110 yo siempre he usado 110 pero me puse 109 por probar y no hay prácticamente diferencia pero noté una mejoría en mi juego después tenemos la distancia la distancia es pues la distancia en la que estás la cámara del coche es decir, cuanto más distancia pongas pues más lejos estará tu cámara del coche altura a la altura pues es igual que la distancia pues la altura a la altura en función de tu cámara en el coche cuanto más subas la altura desde más arriba vas a ver la cámara vas a ver el coche y más campo por así decirlo verás lo recomendable es 100, 110 pero yo me estoy acostumbrado a 90 desde hace muchos años me he intentado cambiar a otras pero será que soy rarito no sé pero con 90 me siento muy cómodo un inciso os recomiendo mucho que busquéis una cámara de un pro player y a partir de ahí vais modificando a vuestro gusto cómo vais mejorando cómo vais cómo sentís más a gusto con la cámara no os recomiendo darle por defecto porque es muy mala es muy mala no sé prácticamente nada así que yo os recomiendo eso el ángulo el ángulo pues es el ángulo de la cámara como su propio nombre indica cuanto más subes pues más ángulo tiene por así decirlo lo normal es menos 4 menos 5 menos 3 incluso también es bastante normal y yo pues tengo 270 90 menos 3 la intensidad bueno la intensidad aquí la gente tiene alguna duda básicamente es cuando tú coges velocidad con el coche como de como cuánto se aleja la cámara es decir cuanto más intensidad tenga si tú vas rápido supersónico más se va a dejar la cámara y cuanto menos intensidad tengas prácticamente no se va a notar no se va a dejar la cámara por así decirlo cuando vas con velocidad alta cuando vas supersónico después velocidad de rotación básicamente la velocidad a la que se mueve la cámara con el mando y ojo con el coche de ratón con el mando pues con el joystick izquierdo si no me equivoco si tú subes la velocidad de rotación cuando tú muevas la cámara más rápido se va a mover en mi caso pues lo tengo distinto en el coche de ratón que ahora lo explicaré en la parte de controles y finalmente la velocidad de transición en el rocket league hay dos cámaras la cámara de mirar mirar para adelante y mirar el balón pues en qué velocidad cuanto más velocidad subas más rápido se va a cambiar de cámara de una cámara a otra si no me equivoco si lo subes al máximo del todo prácticamente ni se nota como que automáticamente se pone para adelante automáticamente se pone mirando al balón pero yo os recomiendo una velocidad media ahí va a vuestro gusto y vamos ya a ir a la parte de controles pues estamos en la parte de controles y hay distintas zonas en la parte de abajo básicamente está como los que juegan con tecla de ratón y la zona de arriba pues sería como los que juegan con mando en cuanto a sensibilidad de la conducción sensibilidad aérea zona mortal mando zona mortal esquivación direccional yo nos puedo ayudar como tal porque yo no soy jugador de mando y yo juego con tecla de ratón soy un rarito yo recomiendo que os miráis si no me equivoco Rosary seguro que tiene algún vídeo o dual view o alguno de estos de cuál es la más recomendada yo os recomiendo como la cámara que miréis básicamente una sensibilidad de un pro player y a partir de ahí la modifiquéis a vuestro gusto para que para que os sintáis más o menos más cómodos el apartado de teclado que aquí sí que os puedo explicar bueno hay el modo de cámara de balón que eso es tanto para teclado como para ratón o sea que tanto para teclado de ratón como mando básicamente cuando cambiáis de cámara si es alternar o mantener es decir en mi caso yo uso despacio entonces si yo quisiera que se mantuviera para que yo tuviera la cámara para Dante todo el rato debería mantener el espacio en cambio si le doy a alternar simplemente le doy una vez se pone una cámara le doy otra vez se pone la otra así que yo os recomiendo que os hagáis de alternar porque mantener es ir manteniendo el botón y dificulta mucho la jugabilidad sensibilidad de ratón básicamente pues los DPI por así decirlo que eso no afecta nada al gameplay cuando estáis aquí buscando pues mira lo subís y ahora va follado tal no sé qué sensibilidad de ratón de toda vida tiempo de acelerón de entrar al teclado esto es importante esto es el tiempo que tarda en acelerar en el teclado no sé por qué yo creo que pusieron dijeron vamos a poner algo en el teclado que si no se quedan abandonados y pusieron esto absurdo totalmente pero si ponéis 0.25 os va a tardar más en acelerar ¿quién quiere que le tarde en acelerar? yo creo que nadie pero bueno en el 0.0 siempre y lo nuevo es esto seguridad aérea con el teclado mucha gente no sabe por qué sirve es una yo creo que está bien para la gente que empieza pero yo os recomiendo que os lo quitéis nada más empecéis la verdad básicamente lo que hace es que cuando tú saltes así lo tenéis activado cuando tú saltes no puedas tirar el morro hacia abajo ejemplo tú quieres hacer un musty flick cuando haces un musty flick normalmente tienes el coche recto bueno no sé por qué lo hago con la webcam pero bueno lo vais a ver en ejemplos tienes el coche recto y quieres pulsar la W doble para bajar el coche por así decirlo o porque quieres posicionar mejor el coche etcétera etcétera eso te evita el coche se va a mantener recto aunque tú pulses que mire hacia abajo cuando saltes no te va a mirar hacia abajo eso dificulta mucho a niveles altos niveles bajos quizás no lo hacéis tantas mecánicas al hacer un musty por ejemplo no puedes hacerlo con eso o sea eso está muy bien para cuando empieces tal pues la gente que se empieza a tocar botones para que se mantenga el coche recto y no pueda ir para abajo etcétera etcétera pero yo creo que si queréis mejorar o seáis un nivel latino más quizás os recomiendo que os lo quitéis porque es para gente que acaba de empezar pero acaba de empezar que no sabe ni mover el coche y después vamos a la asignación de teclas yo os recomiendo os voy a dar yo que soy jugador profesional he escuchado mucho jugadores de mando porque la mayoría son de mando hay gente que tiene el rodar por el aire en el mando en el cuadrado por defecto si no me equivoco y casi todos se lo han cambiado al de uno o al no sé qué o al no sé cuántos os recomiendo que os quitéis el rodar por el aire del cuadrado y os lo pongáis en otro en otro que sea más cómodo el de uno hay mucha gente que lo usa ahí ese es mi consejo de mando aunque yo no juego con mando y vamos a ir al apartado de tecla ratón que por defecto no tiene mirar hacia los lados mirar hacia arriba hacia abajo en cambio en el mando sí os recomiendo que os lo pongáis en teclas que estén cercanas al movimiento o en mi caso por ejemplo tengo la ZDX que es justo debajo de la WSD que es donde me muevo y los botones secundarios del ratón que bueno os voy a enseñar el ratón pero bueno son estos botoncitos aquí espero que no se vea muy sucio el ratón y esos dos botoncitos los tengo para mirar arriba y abajo y ZDX pues mirar a la izquierda a la derecha así que es una forma pues de poder ver el campo entre el ratón ya que por defecto no se mueve vamos con el interfaz en el interfaz no hay muchas cosas que explicar como tal pero sí que hay cositas detallitos que me preguntáis sobre todo cuando estoy en directo Twitch.tv ahí lo tenéis por ejemplo como quito las notificaciones como quito el indicador de conexión como ves esos colores notificaciones etcétera etcétera sistema métrico bueno se puede modificar aquí aquí tenemos bueno la escala de interfaz de visualización de que si queréis ver el chat más o menos grande arriba a la izquierda las notificaciones de arriba a la derecha más o menos grandes la escala etcétera etcétera esto yo lo tengo por defecto y no lo ha cambiado si queréis más o menos pequeño pues os metéis en entrenamiento libre o en un partido privado y os lo vais modificando y os lo ponéis a vuestro gusto notificaciones de partido esto es importante muchos de vosotros me preguntáis como quito el tiempo cuando quedan 10 segundos 30 segundos un minuto cuando yo hago una salvada porque no me sale ahí salvada épica etcétera etcétera pues básicamente notificaciones de partido por defecto lo vais a tener en todo y os recomiendo que lo pongáis en solo saques o en solo actualizaciones de tiempo en caso de que queráis ver solo el tiempo si ponéis solo actualizaciones de tiempo seguiréis viendo queda un minuto quedan 30 segundos 10 9 8 tal no sé qué pero lo de salvada épica o cosa así nos va a salir en todo medio de la pantalla y luego está el solo saques que no os sale ni un minuto no os queda un minuto ni 30 segundos ni los últimos 10 tampoco os van a salir las notificaciones gigantes en toda cara pero sí que os va a salir el 3-2-1 del saque y arriba a la derecha siempre os va a salir quien ha hecho salvada quien ha hecho un tiro quien ha petado a quien etcétera etcétera yo lo tengo en solo saques y me parece muy cómodo y no me ocupan 400 imágenes en mitad de la pantalla en mitad del coche y no me distraigo así que bueno si queréis ver por ejemplo solo el tiempo pues ponéis las acciones del tiempo en mi caso yo lo tengo puesto solo saques después indicadores de calidad de conexión hay veces que bueno hay gente que tiene mala internet etcétera etcétera y siempre os va a salir una opción de no sé qué ping alto o no sé qué mala conexión un simbolito ahí de conexión que modesta todo el rato bueno yo ya sé que tengo mala internet no me lo pongas todo el rato pues indicadores de calidad de conexión pues lo desactiváis y no os va a salir más modo ignorar color básicamente esto de modo ignorar color es base el rockedick de una forma distinta como un no es ignorando el color como tal pero si lo activáis y lo desactiváis pues vais a ver la diferencia y os lo pongan os lo podéis poner como queráis y en mi caso pues lo tengo quitado aportar cobreos de equipo por defecto puesto notificaciones durante el juego y medio de impulso con el cobreo de equipo y sistema métrico por cierto notificaciones durante el juego pues yo lo tengo quitado sistema métrico esto es importante muchos de vosotros me preguntáis por qué tengo millas por hora cómo pongo kilómetros por hora cómo tal cómo no sé qué sistema métrico le dais a click que por defecto estará desactivado y a partir de ahí cuando marquéis un gol nos va a salir ahí velocidad millas por hora se os va a poner en kilómetros por hora luego el indicador de cámara fecha de ladrón yo tengo puesto por defecto convertir amigos de plataforma me ha todo desactivado entregando entre jugadores sí si queréis traer o no y gráficos de rendimiento pues ninguno la verdad no tengo todo esto por defecto finalmente vamos con el apartado de vídeo en cuanto a resoluciones todos los profesionales que yo sepan no conozco a ninguno todo el mundo juega con 1920x1080 no es como en otros juegos que si Fortnite que si el Counter que si el Battleland que si las resoluciones tiradas mejor no sé qué no en Rocket 1920x1080 siempre ha sido la más óptima o al menos todos los pros hemos coincidido en eso modo de visualización os recomiendo que siempre os pongan pantalla completa es cuando más mejor os va a rendir el ordenador porque se va a centrar solo en el juego sincronización vertical pues yo lo tengo desactivado y aquí importante aquí lo tenéis que modificar vosotros a vuestro gusto y también en función de vuestro PC o vuestro monitor os explico aquí os lo ponéis para que nos vaya agregado si tenéis un mal PC pues os lo bajáis todo alto rendimiento tal no sé qué yo lo tengo así tengo un PC muy bueno y pues yo lo tengo de esta forma para que no me brillen mucho las cosas pero yo lo vea muy bien el juego pues para centrarme en el gameplay en vez de como en vez de centrarme en como brilla el turbo grande cada uno se lo pone a su gusto lo más importante de aquí es lo siguiente vuestro monitor o sea vuestra gráfica puede generar no sé 300-400 FPS o menos pero vuestro monitor tiene unos Hz es decir en mi caso yo tengo un monitor de 240 Hz es decir que va a poner 240 FPS de máximo de la pantalla aunque vosotros ponga 360 FPS arriba tú vas a seguir viendo 240 entonces ¿para qué vas a hacer que tu gráfica genere más FPS si tú no los ves? es decir si vosotros tenéis un monitor de 60 Hz poner 60 FPS no os va a influir en nada o sea vais a seguir viendo igual pongáis 60 o pongáis 240 o 360 en mi caso como yo tengo un monitor de 240 Hz en vez de ponerme 240 FPS pues me pone aquí recomendado 239 un FPS menos ya ves tú tampoco pasa nada pues lo tengo lo tengo puesto así y es la forma más óptima para que vuestro PC no rinda de más cuando no es necesario y bueno finalmente como he comentado al principio modo de juego audio chat extras lo tengo todo por defecto bueno quizás el audio lo tengo un poco bajado para que no se me escuche tanto pero eso ya va en función de vuestro gusto si queréis escuchar más si queréis escuchar menos y ir leyendo himnos de jugador por ejemplo solo partido siempre activado o apagado ahí ya es a vuestro gusto y lo que os guste más espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya servido que es lo más importante espero que me haya explicado con claridad y podáis mejorar en función de mis explicaciones a vuestra cámara y en función de vuestra cámara pues mejorar el nivel de Rocket espero que os haya servido por si no sabéis por ejemplo la seguridad aérea del teclado no sabéis que hacía pues ahora ya lo sabéis y poquito más dadle like suscribiros que ahora viene una época de mucho contenido muchos tutoriales el de rotación uno de cómo jugar actualizado bueno de mejorar el vuelo mi opinión sobre distintos coches cuál es el mejor cuál es el peor y alguna cosilla más así que dadle like suscribiros y nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima